Con cartitas y palabras, se enamora una mujer. Ya cuando se ven perdidas, no se echan a alborrecer. Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar. ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado más. Mejor citas he tenido y les he pagado más. Continuar esa criatura que ahora empieza a enamorar. Ahí les va la despedida y se las vengo a detar. La que no me quiera ver, tampoco la he de mirar. La que no me quiera ver, tampoco la he de mirar. La que no me quiera ver, tampoco la he de mirar. La que no me quiera ver, tampoco la he de mirar.